Hola, medupredus, y bienvenidos de vuelta a Cinema Hustle. ¿Qué está pasando, mis rubrianos? Finalmente, el avance de Godzilla vs. King Kong ha arribado. He estado esperando por ese avance por mucho, mucho tiempo. Me gustó Godzilla del 2014, con La Isla Carabela, y Godzilla, el Rey de los Monstruos. Y Godzilla, el Rey de los Monstruos, está en una de mis 10 películas favoritas del 2019. Así que, estoy más que emocionado por esta película. Ahora, chequemos este avance. Es nuestra única oportunidad. Oh, ahí está él. Tenemos que aprovecharla. Ah, un besito. Humanos. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita. Para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña... Es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que... Prometí protegerla. Ah, un besito. Creo que, en cierto modo... Ah, hermosas cinematografías. Kong hizo lo mismo. Los efectos se ven asombrosos. Oh, así está bien. Dejen los pelear. Es Godzilla. Hecho. Claro que se ven asombrosos. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. No tiene sentido que en la película de Paul, los esposos salían a la trono. ¿Quién se doblegará? No, 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 no. Kong no se doblega. ¿Eso es todo? Ok. ¡Wow! Kong se le fue al autor con el romper tormentas a Godzilla. Eso fue espectacular. Necesito un segundo. ¡Wow! Este avance fue sorprendente. Me gustó. Recuerdo cuando de niño y vi la película de King Kong vs Godzilla de los años 960. Esa película. Y pensé en ese entonces que esa película era asombrosa en ese tiempo. Y estoy hablando de tiempo, ya saben, tiempo atrás, cuando todo era hecho con efectos prácticos y no había CGI ni nada de eso. Y ahora, 36 años después, me siento de la misma manera que el tiempo atrás cuando yo era un niño y vi a King Kong vs Godzilla, la película de los años 960. Me dio escalofríos. Me dio escalofríos. Me encantó. Hermosa. Hermosa cinematografía. Las escenas de peleas se ven épicas. hermosos colores. El CGI se ve genial. Y como ya dije, he estado esperando por esta película por mucho, mucho tiempo. Así que estoy más que excitado por esta película. Oh, Dios mío. Estoy feliz y triste que no podré verla, que no la veré en esta película en la pantalla grande. Ya saben, por lo del COVID-19 y no quiero enfermarme. Pero voy a ver a Godzilla vs King Kong el día 1 cuando salga en HBO Max. Oh, sí. Es bueno de ver parte del elenco pasado regresar para esta película. Así que, sí. Como sea, antes de que este pequeñito entre en modo de destrucción y borre ese video de nuevo, lo dejaré el video aquí. Pero antes de eso, les tengo una pregunta. Un pequeñito Godzilla. Eres un pequeño Godzilla. Eres un fan de Godzilla o de King Kong? Y quién creen que va a ganar la pelea? Bueno, déjenlo en los comentarios. Y gracias por ver este trailer conmigo. Y como siempre, cuídense. Por favor, suscríbanse. Y nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!